Bueno, Patricia, Intendente, tuvimos hoy una visita del Gobernador anunciando y presentando importantes obras para la región. Para el San Antonio es un orgullo que nos visite el Gobernador, porque es una localidad chica, o sea, es como que siempre va a las localidades más grandes, pero acá en San Antonio, de los años que yo llevo de gestión, ya son varias veces que ha venido y todo lo que ha prometido va cumpliendo, ha cumplido, que eso es fundamental. Hoy, bueno, hicimos la inauguración donde se encendió la llama en una vivienda de la cocina, o sea que damos como inaugurada la red domiciliaria de gas. También el tema de las cloacas, otro gran problema que tenemos, porque nosotros tenemos edificaciones, ustedes que conocen la zona lo verán sobre la ruta, muy a la vera del río y del arroyo, entonces sanear esa parte también es muy importante para conservar todo lo que es la naturaleza, porque nosotros también no somos de permitir hacer edificios, solamente cabañas, hoteles de uno o dos pisos y nada más. Entonces, bueno, sanear esto, para mí no tengo más palabra que agradecimiento. Y bueno, después Focón, que también es una alegría, porque nosotros tenemos calles de tierra, tenemos que dar esa solución y a veces para iniciar nosotros y poderle dar un crédito, porque son obras por mejora, por lo cual el vecino devuelve dinero de la obra, podemos empezar. Entonces, con esto te permite dar una facilidad al vecino. Bueno, San Antonio viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, lo que es cordón cuneta, lo que es adoquinado, estos 5 millones me imagino que vienen muy bien. Sí, 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 justamente, aparte venimos trabajando y bueno, ahora estamos haciendo la parte que es de recupero, que los vecinos vayan pagando, no te olvides que tuvimos dos años de pandemia, que también por eso demoró un poco lo que es el tema del gas. Pero como yo le digo por ahí, las cosas no son al ritmo que el vecino lo quiere o que lo necesitamos como vecinos, ya sea el gas, que lo queremos ya, todo va a un ritmo más espacio, pero lo importante es que tiene una continuidad, que vamos a continuar. Y bueno, es eso y gracias a los que nos colaboran y al gran esfuerzo que hacemos nosotros también administrando nuestros recursos, porque eso también es fundamental. Muchas gracias.